100 Yardas Fútbol Americano ¿Qué tal estáis? Bienvenidos a 100 Yardas, bienvenidos al mundo de la NFL, bienvenidos a esta locura de podcast que ya se nota que se acerca un poquito, se acerca un poquito en la distancia, pero se acerca un poquito ya el run run de la temporada y hoy por aquí se pasará Moy, tenemos a Ruben, Bastard Rocket, Garay, estamos con las cosas ahí en el chupi chupi, por cierto, antes de arrancar, estuve mirando unas imágenes de Najee Harris, no sé si la tropa va a estar de acuerdo conmigo, el chavalote este que han pillado los Steelers que están en los training camps y me parece una bestia parda de una magnitud que luego veremos cuando empiece esto, ¿no? Pero le vi hacer un par de recepciones, unas cosas que dije, joder, pero este chaval es buenísimo, pero bueno, ya veremos, señor, vea, voy a empezar al revés, que está el rookie hoy, señor Ruben Ibeas, ¿qué tal está usted? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Te he escuchado decir lo de que estábamos a punto, bueno, que ya se veía la temporada? Sí, a la lejanía. Madre mía, pero a la lejanía no, como de aquí a África, porque... Pero es para no deprimirnos, tío. Ahora queda lo peor. Pero aparte, te voy a decir una cosa, tú la ves más cerca que nosotros, si es de aquí África, tú lo tienes ahí, que sale por la ventana, miras y por ahí lo tienes cerca. Pero bueno. Señor Iker Sagasti, ¿qué tal está usted? Bienvenido. Muy bueno, es el que está más lejos de África, aquí soy yo, ojalá estuviera un poquito más cerca la Liga. Ponce, yo te digo una cosa, no te lesiones entrenando fuera de 100 yardas, porque la NFL te va a dejar sin tu contrato garantizado, que es de muchísimos ceros. Estoy hablando ya, tranquilo, que lo tenemos controlado, ya verá. Señor Luis Jones, ¿qué tal estás? Pues tranquilos, hermanos, yo os acerco a África porque precisamente soy de ahí. Entonces... O sea, que tú lo tienes ya, para ti empieza la Liga mañana. Exacto, en ese aspecto no os preocupéis que yo os acerco. Oye, oye, antes de saludar a Javi Gómez, ¿qué tal el otro día? Que estuviste en un evento nacional. Tuve la final, sí, la final. ¿Y te sorprendió o no? ¿Cómo lo viste? La verdad que sí, hermanos. La verdad que me llevó una grata sorpresa. Llevaba desconectado del fútbol americano nacional, pues prácticamente desde que me retiré. Y mira, tuve la suerte de que la televisión de Badalona, Gichos, Christian Gichos, me invitó, me apreció el poder ser comentarista con un gran equipo ahí. La Spanish Bowl, ¿no, Luis? La Spanish Bowl, correcto, perdón, no lo he comentado. La Spanish Bowl, eran los drags contra los Black Demons de Madrid. ¿Eh? Y los drags de aquí. ¿En serio que fuiste a narrar un partido de los drags? Sí, sí, sí. Tú y yo con lo que hemos pasado contra los drags. Con lo que hemos pasado, hermano. En cada uno en su lado. Tú en Boxer y yo en Buffer. Con la rivalidad que había con los drags. Pero la verdad que me quedé muy sorprendido porque hay un nivel… Qué bueno. Claro, nosotros empezamos a jugar ya el que menos con 18, 20 años ya. Esta gente ha crecido con 12, 10, 12 años. Ya están ahí aprendiendo aquí. Se ve un fundamento técnico importante. O sea que muy grata sorpresa, la verdad que sí. Muy grata. Querido Javi Gómez, ¿qué tal está usted? ¿Cómo va todo? De maravilla, chicos. Yo entiendo a lo que te referías. Que aunque estés muy lejos, al menos ya se ve césped. Se ven balones. Se ven entrenamientos. Menos mal que Javi me llevan el corazón. No, no, porque a mí me ha hecho ilusión. También, pues de repente ves una cosita, ves una ruta, ves un pase. Y como que ya te empiezas a imaginar. Oye, pues este rookie. No, yo lo entiendo. Yo estaba también un poco con esa droga esta semana. Pero os tengo que contar que yo vengo aquí hoy a contar una cosa. Verás, otro. Importante. El informe Rogers no va a ser nada al lado de esto. No sé si alguien tiene una noción de vosotros de lo que voy a decir. Pero si se sabe la historia, que se calle. Porque la vamos a desvelar al final del programa. Lo del Watergate han hecho incluso una película y todo. Ya lo sabemos. No, no, no. Vosotros sabéis. O sea, la pregunta es, y si lo sabéis os calláis. Pero vosotros sabéis lo que es la dieta de la ardilla. Sí. Bueno. Ya veo por dónde vas. Ya veo por dónde vas. Ya lo sabemos. Bueno, pues. Yo he leído algo por ahí esta semana. Yo he venido a contaros la dieta de la ardilla. Luego os diré quién, luego os diré cuándo y luego os diré cómo al final de este programa. Muy bien. Varias cosas. Una primera muy rápida. La gente de los Dragons, que nos ha mandado un mensajito que están con las entradas a la venta. O sea, que quien se anime para allá. Y muchos, muchos yarders nos están escribiendo si ya se sabe cuándo van a estar a la venta las entradas para Londres. Yo no tengo conciencia de ello. No sé si Rubén, Luis, Iquero o Javi saben cuándo pueden salir. A ver, pues salgan a la venta cuando salgan las entradas de la temporada. Si no hay una fecha de que saquen a la venta las entradas, pues lo anunciarán. Al unísono que las del año final. Pero de momento no. Lo que pasa es que la duda que tengo, y eso ya será un debate más adelante, si podremos físicamente volar a Londres con todo el rollo este. Porque los ingleses sí que están muy dispuestos a dejar entrar a su gente. Pero no sé si están tan dispuestos a dejar volar a gente de octubre. Sí, hombre, pónse tí, pónse tí, octubre. Joder, en octubre tienes al 80-90% de la población vacunada. Esa frase la he oído yo antes. Que lo sepan. Mira, hasta se ha animado Chumito, ¿no? Sin problema, seguro, seguro que sí. Bueno, muy bien. Pues señores, ahora que estamos todos, viva la madre superiora. Arrancamos como Dios manda. Venga. Estás escuchando Cien Yardas. Fútbol americano. Just a young girl with the quick fuse. I was uptight, wanna let loose. I was dreaming of bigger things and wanna leave my own life. Varias cosas. Tenemos un montón de noticias que las podemos ir comentando. Parece ser que a última hora de hoy ESPN ha dicho que los Patriots quieren contratar al quarterback a Hoyer de nuevo. San Francisco ha firmado a Marquise Lee. Bueno, un buen poco de armario. Cuidado con eso de Hoyer, que empieza a haber demasiados quarterbacks en esa sala e igual alguno tiene que salir, ¿eh? Cuatro quarterbacks me parecen muchos para una temporada. Pero se te ocurre quién podría salir de ahí. Hombre, pues es Tidham. Si ya han fichado un rookie, si tienen a Cam Newton y traes a Hoyer porque conoce el sistema, confías en él, igual es que el tiempo de Tidham. Lo estoy diciendo como, no sé, como pensamiento. Pero cuatro quarterbacks me parecen muchos. Hablando de quarterbacks, sabéis que los Texans se han negado textual, ¿eh? Se niegan a decir nada más de John Watson y del lío que tienen ahí montado. Ha bajado la espuma. Ha bajado la espuma y he leído algo que apunta, ¿eh? Apunta a que para verano probablemente todo esto haya que... A ver, apunta a ellos. Podrían caer, ¿no? Las denuncias. Podrían caer todo esto. No, no, no. Parece ser que están negociando con ellos, ¿no? No, no, claro, claro, no. Vamos en eso a ser de que se caen las denuncias en absoluto. Otra cosa es que se llegue a un acuerdo. Y parece que hay un acuerdo casi cerrado con 20 de las 22 demandantes, entonces. Vaya, correcto. Claro, que es que no es lo mismo, que no pensemos que este señor no había hecho nada. Sería como pasa muchas veces en Estados Unidos, un acuerdo previo a ir a juicio. Eso sí, me llamó mucho la atención algo sobre esto. Dijo Watson, bueno, perdón, dijo el abogado de John Watson, de Watson no ha dicho nada, que quiere que sea un proceso completamente transparente, incluso ante la NFL, previendo muchos de esos casos en los que la justicia ordinaria te puede absolver, o en este caso ni te absolven, no vas a juicio, no dicen que seas inocente, simplemente hay un acuerdo extrajudicial, pero te puede condenar la justicia deportiva. Entonces quiere incluso dar a conocer las cifras del acuerdo para que no haya ninguna duda y que todo esté a disposición de la NFL. Pero escúchame una cosa, Javi. Está muy cercano el acuerdo, lo han dicho, pero muy, muy cercano. Ya, pero hay alguna de las chicas que sabes que se ha quejado, porque la NFL está llevando paralelamente su investigación, se ha quejado del trato que han recibido en las reuniones con la NFL. Es más, creo que uno de los abogados ha dicho, bueno, a partir de ahora se las va a acompañar a todas en estas reuniones, porque aquí está pasando algo que no está Puede ser, yo eso no lo sé, pero desde luego eso ya no es película de Watson. No, 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 pero sigue por ahí también. La cosa es que este chico, cuya carrera veíamos en el filo del precipicio, aunque quede marcada, aunque este año sea trompicones, aunque no sepamos, que yo creo que sí, le caería una sanción de la propia NFL. Parece que la carrera podría seguir y estamos hablando de algo muy importante. ¿Quién se acuerda de lo que hizo Siki Elliot? ¿Quién se acuerda de Tariq Gil? ¡Qué madre mía! ¿Quién se acuerda de Karim Hunt? La memoria para estas cosas es muy corta. Pues no sé, ¿cómo lo ves tú, Rubén? ¿Cómo ves esta historia? Pues yo creo que como lo estáis contando, ¿no? Es que al final, mal que nos pese, los que tienen talento van a tener esa segunda oportunidad, los que no lo tienen probablemente pues no la tengan y de son Watson tiene mucho talento y yo opino lo mismo, yo creo que la liga lo va a sancionar, no sé cuánto, pero lo va a sancionar y que a partir de ahí pues aquí paz y después gloria, otra vez a jugar y listo. No sabemos si en Houston, porque claro, los movimientos de Houston en el draft nos dejan un poco con el pie cambiado, no sabemos si buscará el trade, qué equipo lo aceptará, pero yo creo que de son Watson va a jugar más pronto que tarde en la NFL. Ya que te tengo ahí, ¿tú crees que el...? Ah, perdona, perdona. Yo creo que se abre una posibilidad tremenda para equipos que se habían quedado, voy a decir sin quarterback entre comillas, como Denver, por ejemplo, más allá de todo el ronrun de Rogers, que yo sabéis que pienso que se quedará, pero que hay equipos a los que... Esta será tengo que preguntar a mi querido amigo Rubén, ¿eh? Ahora vamos con eso, pero que es verdad que hay equipos, claro, hay muchísimos equipos que de repente les puede venir Dios a ver encontrándose con un de son Watson, que encima, por mucho que se exija por de son Watson, ya va a ser una negociación un poquito más a la baja que si todo este escándalo no hubiera acontecido, con lo cual se presentó una oportunidad brutal para muchos. Y te cambia la vida de la franquicia. Vamos, Rubén, falta mucho, pero a día de hoy tienes la sensación que los Texans quizá sean un poquito, no sé, el equipo más flojo de esta temporada. Sí, para mí sí, para mí ahora mismo es el equipo con menos talento en su plantilla. Otra cosa es que funcione el proyecto desde el inicio, que se trabaje bien y que sean capaces de sacar rendimiento de esos jugadores que tienen, pero para mí ahora mismo, y además con todos los jugadores nuevos que tienen el equipo, que es que han cambiado la plantilla casi de arriba a abajo, es muy complicado que eso empiece a funcionar desde el principio. Para mí sí son el equipo, no sé si decir más débil, pero quizás el que menos veo yo este año en la liga. Y dicho lo dicho, ¿tú crees que se irá a Watson de ahí? ¿No se va a quedar? ¿Se quería ir antes de todo eso? Pues imagínate, después de que le hayan metido 35.000 denuncias ahí en Houston, pues más todavía, ¿no? Querrás salir corriendo de allí. Yo creo que eso no tiene más detrás. Otra cosa es que, claro, lo que estabais diciendo, que no tenga oportunidad porque la sanción sea grande, porque ya los equipos no quieran correr ese riesgo y se tenga que quedar, pero vamos, yo creo que la idea sigue siendo largarse de allí. Vamos, ya solo faltaba que dijera que, bueno, ahora me voy a quedar. Claro, no, te vas a quedar porque no puedes irte a ningún lado. A ver, yo aquí, Rubén, no sé cómo lo veis la idea, pero yo creo que la migración la quería dar antes de que explotara todo este tema, ¿vale? Porque el tema explotó en medio de que él ya había dicho que quería marchar, oliéndose probablemente todo este MR, ¿no? Pero una vez, si consigue cerrar todo y negociarlo, quizá, ahí lo dejo, ¿no? No sé, pueda plantearse otra cosa. Ah, pues yo creo que su única duda es si se lleva las cosas en avión o en camión. Y debe estar ya, debe tener ya trillado, o sea, la lista entera de las páginas amarillas de las empresas de mudanza, o sea, no, no, no creo que haya un solo jugador en la NFL que no quisiera salir corriendo, si pudiera, de Houston y el primero él. Además, dentro de una situación muy compleja suya con el club, que ya no es solo suya con la ciudad por las demandas, suya deportivamente porque no hay talento en ese equipo y estaría tirando su carrera, si no es que también con el club se las ha tenido tiesas. Entonces, no veo un solo motivo por el cual quisiera quedarse. Ni uno. Joder, pues bueno, eso lo tenemos claro y lo hemos dejado apañado. Tenemos muchas más cosas por apañar porque, insisto, y le quería preguntar a Luis, antes de irme al Culebrón, le quería preguntar por ese fondo de armario de San Francisco. Espera, espera, que recuerdo que estamos en Cien Yardas. Bien. Bueno, cuéntame, Marquis Lee es un buen fondo de armario, ¿no? Te apetece, ¿tú crees que le vas a ver repartiendo sándwiches o que realmente va a estar ahí jugando? ¿Cómo lo vemos? Va a pillar pizzas, va a pillar pizzas. O sea, yo, sí, sí, yo estoy convencido. ¿Pizzas de Garópolis o de...? Hombre, primero de Jimmy. ¿Ya sabemos quién va a ser el pizzero ahí o no? Sí, el pizzero inicial va a ser Jimmy. El pizzero inicial va a ser Jimmy, eso a mí no me cabe la menor duda. Y iremos viendo la evolución, según Shanahan tenga claro. Pero Jimmy va a ser para mí la jornada uno, sabéis que hace meses que mantengo esta postura y a mí es la que creo que va a ser. Y por supuesto, Marquis Lee, ¿quién tiene alguna duda, no? De la calidad de este equipo. Y como siempre me gusta apuntar, vale, un jugador que evidentemente ya viene en una edad concreta, pero no es solo lo que él puede aportar, esa amenaza que puede dar sobre las defensas, sino la calidad que puede aportar a jugadores como Ayuk, jóvenes, que bueno, ese backfield que también tenemos joven con ese running back nuevo, creo que va a aportar ese punto de competición que a veces estos jugadores necesitan para su crecimiento. O sea que para mí creo que es un acierto la incorporación de Marquis Lee. Para mí no hay ninguna duda, vaya. Muy bien, sí, nadie más tiene nada más que decir. A ver, yo como soy el que da las malas noticias en Cien Yardas, que no es que yo piense que no vaya a aportar, solo recordarle a la gente que lleva un año y medio sin jugar. Un solo partido que el año pasado hizo un opt-out en New England, con lo cual no llegó a jugar con ellos por el COVID, y que previamente, en la temporada anterior en Jaguars, pues que tuvo una lesión importante de rodilla. Entiendo que le habrán mirado, pero hay que ver en qué estado está. Un año y medio es mucha tela, ¿eh? Sano y en forma te puede ayudar, eso está claro. Pero bueno, ya veremos. Fondo de armario. Sí, fondo de armario, tal cual. Fondo de armario. Eso es, como dije, no viene en el grupo. Esa frase de fondo de armario me da un miedo, ¿eh, Rubén? Cuando no, fondo de armario. Y dice, coño, pero como usted muy al fondo no lo ha ven toda la temporada. Sí, sí, pero... Buena gente. Yo contesté. Buena gente, dice. Buena gente. Yo esto es fondo de armario. Contesto siempre. ¿Quién no tiene esa chupa de hace 20 años que se mantiene joven y viva siempre? El problema es que nunca te la pongas, Luis. Y duradera. Ese es el problema. Claro. El problema es si te la pones o no te la pones. Pero bueno, esta es alguna de las noticias de esta semana, Iker. No sé si quieres sumar alguna más y nos vamos un ratito al culebrón. Eso, antes de que hablemos del culebrón y de los rookie camps, a mí me parece muy relevante la llegada de Ryan Kerrigan a los Eagles. Me parece que es un jugador que durante toda su carrera ha estado muy infravalorado. Diez temporadas en la NFL, nueve las ha jugado completas, ocho como titular. Y creo que a estas alturas, siendo ya un gran veterano, le puede aportar a Filadelfia un pozo de experiencia, de saber estar, que ese front seven se puede ver muy beneficiado. Creo que es, evidentemente sin ser ya lo que llegó a ser, pero creo que les puede aportar mucho. Me parece muy buen fichaje y me llama mucho la atención que pase de Washington a Filadelfia, que no se mueva de división, pero me parece una buena incorporación. Dime, Javi. Yo quería lanzar dos cositas de la semana que me han llamado la atención por raras, que oye, igual luego salen bien, ¿eh? Una, lo de Kelvin Benjamin, que yo creo que le dábamos todos ya un poco fuera de la liga, ¿os acordáis? Un receptor de, yo no sé si de primera o de segunda ronda, pero bueno, que fue wide receiver uno en los Panthers, grande, con tendencia a ir un pelín pasado de peso y que se apagó, y tuvo temporadas muy buenas. Se apagó y vuelve a los Giants y como tight end, que me ha extrañado muchísimo teniendo ellos un tight end titular y Van Ingram, que tiende también casi más a ser un receptor más, ¿no? Que, por cierto, es el que más drops hizo el año pasado, el jugador que más drops hizo en la liga. Entonces, me extraña que no busque complementarlo y me extraña que no quieran darle a Saquon Barkley muchísimo, por fin un tight end bloqueador. Y entonces, no sé, ha sido un movimiento, no sé a vosotros qué os parece, pero yo esta no me la esperaba para nada. Sí, decía Luis lo de que iba a coger las pizzas, este las va a coger, pero para comérselas, ¿eh? Porque después de salir de, él en Carolina hace muy buenos años, sale, recordamos aquel enfrentamiento antes de un partido con Cam Newton, pues las van a volver a ver, me parece a mí, pero eso, yo no tengo muchas esperanzas, porque no creo que demostrara una gran profesionalidad una vez salió de Carolina y tampoco demostró que, pues eso, que lo que había enseñado se pudiera refrendar. Me sorprendería mucho que no fuera más que un jugador de rotación y nada más. Pues veremos. ¿Y la otra cuál tenías? Y la otra, y la otra, me está, luego hablaremos cuando, os había propuesto, se lo cuento ya a los yarders, que comentemos de los cinco quarterbacks rookies de primera ronda, cuáles vemos con más posibilidades de jugar titulares o cuándo podrían saltar a titulares, o sea que ahí hablaremos, hablaremos de los Jaguars, pero antes me adelanto porque me empieza a dar un poco de miedo Urban Meyer. Yo ya dije que lo de Thibaut me parecía la típica frivolidad que dices, pero ¿para qué te metes en este fregao? ¿Para qué te metes en este fregao ahora mismo? Bueno, pues lo que me ha dejado loco esta semana es que Travis Etienne esté entrenando en el rookie camp como receptor y que él contara tranquilamente que Meyer, según le drafteó el primer día, el siguiente día le llamó y le dijo que le veía jugando de receptor, pero de receptor puro, evidentemente también como corredor. Bueno, entonces, él dice, me he estado leyendo varias cosas ayer, la cosa tiene cierta lógica, Urban Meyer cuenta que le recuerda a cuando en Florida conoció a Percy Harbin, ¿vale? El nuevo jugador de los Seahawks, por cierto. Y entonces creo que él lo quiere convertir en una especie de cámara, para que nos entendamos. Pero a mí se me hace un poco raro porque lo estás cogiendo. Claro, ahí tendría lógica que lo cojas al final de la primera ronda, pero ellos tienen elegido del año pasado precisamente un calco de eso, que es la Visca Chenault, que jugó bien y que es un corredor que puede recibir también. Entonces me ha extrañado que te gastes una primera ronda en un corredor y que le estés poniendo a jugar de receptor puro en el campo. No lo cogió él, Javi, Javi, no lo cogió él. Y esto suele pasar desgraciadamente mucho. Que no lo cogió Meyer ahora mismo es, vamos, comandante en jefe de Jacksonville y decide hasta el color del papel higiénico. Estoy convencido, no sé cómo lo veis. Y más cuando Valky lo pone él también ahí, el nuevo general manager, ¿no? Esa es una decisión que toma. Y a mí lo que me sorprende de esto es que todas y cada una de las repeticiones del minicamp de los rookies la haya hecho el receptor. Porque tienes que ir asumiendo también el sistema como corredor, ¿no? Entonces a mí, no sé. Y más cuando en esas declaraciones de las que dice Javi dice, bueno, en el peor de los casos, pues tendremos un running back con unas habilidades de recibir élite. Bueno, pues fantástico. ¿Sensaciones, Jaguars, querido Rubén? Muy en la línea vuestra. Cosas algo raras. Cosas que yo lo de Thibaut. Lo de Thibaut y Benjamin me resulta curioso porque no sé si es que el mercado de Titans es muy malo o... Es tremendo esto. O es que estamos reinventando la posición con dos jugadores que yo no veo para nada en esa posición. Pero oye, ellos sabrán. Y lo de Meyer también. Bien, cuando un entrenador de éxito de college llega a la NFL intentando, no quiero que suene mal, pero intentando ser más visto que nadie, no suele acabar bien. Sí, 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 esa es la sensación. Esa es la sensación. No suele acabar bien. Y lo de Travis Etienne es cierto que tienes a James Robinson, que el año pasado funcionó muy bien. Y que puedes decir, bueno, quizás James Robinson es el... o ellos lo ven como el running back titular, pero Travis Etienne es un primera ronda. Es un jugador que está llamado a hacer grandes cosas y encima tiene esa conexión con Trevor Lawrence de haber estado jugando con él en Clemson, ¿no? Que ya empieces con estas cosas, con esta historia, yo es que soy un poquito reticente y me vuelo que alguna más vamos a ver de aquí a que empiece la temporada. Sí, no, a esto me venía a referir él, que los del año pasado no los escogió él. Entonces, que muchas veces cuando llegan lo que acaba de apuntar Rubén, ¿no? Estos nuevos entrenadores, ¿no? De college o incluso, ¿no? De college, ¿eh? Quieren traer a su propia tropa, ¿no? O montar su propia tropa para decir, mira, esto, esto es, funciona lo que yo traigo, no lo sabía. Pero tiene delito en ese sentido. Ya, ya, sí, sí. Sería muy tonto. Tienes a un undrafted, tienes a un undrafted que con cuatro palos y un tornillo te ha hecho mil yardas, el chaval jugando solo ahí, dice, bueno, como para que le mire encima mal al pobre James Robinson, se ha sido la revelación del año. Que Senol, como ese jugador híbrido, ¿no? Como lo que hace Divo Samuel en San Francisco. Es que, claro, ¿para qué quieres inventar eso si te ha salido bien ese jugador? No sé. Lo hemos visto antes, pero bueno, ahí veremos. Bueno, nos queda pendiente luego jugar al tema de, a ver, de los cinco quarterbacks rookies, quién hará qué y quién estará dónde. Pero hemos llegado al momento. Y encima hoy teniendo a Rubén, que me viene fenomenal, porque siempre estoy un poco solo contra todos. A ver, bueno, igual sigo estando solo contra todos. A ver, a ver. Tú estás siempre solo contra todos. Sí, a ver, por dónde. A ver, ¿por dónde viene Rubén hoy? Dejadme, dejadme. Estamos en Cien Yardas. Bueno, la lavadora sigue. Bueno, la lavadora, la centrifugadora, porque estamos centrifugando con el tema Rogers desde hace un montón de días. Siguen saliendo cosas a saber cuántas son ciertas, cuántas son inciertas, a saber cuánta verdad hay detrás de cada uno de los últimos días y de los últimos pasos de las cosas que van sucediendo. Rubén, tú, yo te he ido escuchando a ti en redes, tú te mantienes en qué punto, o sea, tú crees que Rogers está fuera de todo, que Rogers tiene la razón, que aquí no tiene nadie la razón, ni unos ni otros, y esto es un despropósito. ¿En dónde nos encontramos, querido Ruki? A ver, yo la idea mía de Rogers es que va a ser un verano muy largo y yo no tengo todas conmigo de que vaya a volver. Porque para la franquicia no es fácil resolver esta situación. Yo creo que se ha metido en un verengenal que no es fácil salir de él sin que haya mucho ruido en la temporada 2021. Me parece que eso ya no lo vamos a poder evitar. Ese ruido que se va a generar en la temporada 2021, pase lo que pase, no va a ser bueno. No va a ser bueno para la franquicia, tanto si está Rogers en el campo como si está Jordan Locke o como si está Blake Borders o como si está cualquier cueva que vayan a poner ahí. La razón, yo la razón no sé quién la tiene. Lo que sí creo es que hay una narrativa sobre que es Rogers el que ha forzado esto, sobre que es Rogers el que se ha comportado mal, que yo no comparto. Yo entiendo a Aaron Rogers, entiendo lo que ha pasado y lo que puede estar pensando. Porque evidentemente hasta que no se aclare todo el asunto no lo vamos a ver. Y yo creo que cuando se aclare tampoco vamos a saber toda la verdad. Pero sí que es cierto que la franquicia se ha movido en una dirección muy concreta y ahora están recogiendo los frutos que han sembrado dirigiéndose en esa dirección. Cuando en 2020 la offseason que hace el general manager es la que hace, deja un mensaje muy claro. Y esto es algo que no podemos obviar. Yo me remonto al inicio de 2019, de la temporada 2019, la primera temporada con Matla Flair en el banquillo. En el primer partido de kick-off, si os acordáis de la temporada 100 de la NFL, se juega un Green Bay Chicago. Es un partido que es un tostón, que es duro de ver, que las defensas están por encima de los ataques, que es complicado. Gana Green Bay. Cuando acaba el partido, el periodista a pie de campo le pregunta a Rogers, le dice, Bueno, ¿cómo has visto el partido? Y el tipo con una sonrisa de breve pareja, lo único que dice es We have a defense. Nosotros tenemos una defensa. Súper contento. O sea, tú ves a Rogers y lo ves súper contento. Y tú ves a Rogers esa temporada y el tipo está contento con la franquicia. Porque se ha movido muy bien en la agencia libre, porque ha reforzado la defensa. Una defensa que en la primera parte de la temporada es buena. Y la segunda empieza a caer un poquito con aquel ya último de su propósito, que es el partido de la NFC con San Francisco. Con San Francisco, sí. Pero el tipo está contento. El tipo ve que el entrenador tiene un sistema de juego que a él le viene de lujo. Y el tipo ve que la defensa, pues más o menos, va progresando. Entonces dice, oye, tengo 37 años, pero parece que la franquicia está en un camino en el que ahí me viene bien. Y el palo viene en esa off-season. Y además es un palo que para mí, desde mi punto de vista, repito, es traicionero. ¿Y es traicionero por qué? Porque nos remontamos ahora a 2018, a cuando McCarthy es despedido. Y cuando McCarthy es despedido, pues mucha gente habla de que es Rogers el que ha provocado eso. Que es Rogers el que no lo quería ahí y que ha forzado a la franquicia a hacer eso. Y Rogers, bueno, Rogers no, Murphy sale diciendo que no, que evidentemente ellos tienen líneas de comunicación con Aaron Rogers, pero que nunca va a ser el jugador el que va a decidir nada de lo que pase en el equipo. Ni va a ser el que va a desalentador, ni va a ser el que va a contratar al entrenador. Rogers dice exactamente lo mismo en una entrevista en el vestuario. Dice que, pues que evidentemente él, la franquicia, o sea, Murphy y Gutenberg le han dicho que tiene su puerta abierta, que van a estar en contacto con él, que le tienen en cuenta para futuras incorporaciones o movimientos, pero no preguntándole si este jugador te gusta o no, sino, oye, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro y tal. Bien, me parece correcto, me parece que es algo normal. Y en esas offseason de 2020 todo eso se cae. Y además se cae en un momento en el que Rogers, la figura de Aaron Rogers, está siendo sometida al escarnio público porque se dice que no está a la altura, que está cayendo, que sus temporadas ya no son buenas, que lleva desde 2016 en una cuesta abajo, además ha estado jugando dos años lesionado. Entonces todo eso, lo que genera todo ese ruido, es que la sensación que hay es que la franquicia ya no confía en un Rogers para un proyecto de futuro. Y eso es lo que demuestra la franquicia. No es que me lo cuente un periodista o me lo cuente otro o me lo diga aquel. No, es lo que demuestran con los hechos que hacen. En la agencia libre traen a Ricky Wagner, un offensive tackle, que parecía que sí, pero este año lo han echado, traen a Devin Fánchez, el receptor, y traen a Christian Kirshen, que salió de una lesión y realmente no ha funcionado. Fánchez ni ha jugado porque optó por no jugar. Y en el draft, en las rondas donde verdaderamente puedes tener jugadores que tengan un impacto en el equipo, traes a un quarterback, traes a un running back que casi no ha jugado y traes a un fullback que por desgracia se ha lesionado. Bueno, todos los hechos, todo lo que hace Gutenberg, todo lo que hace la franquicia es en relación a un proyecto de futuro. Y un proyecto de futuro en el que si tú eliges a un quarterback en primera ronda subiendo a por él, no cuentas con Aaron Rodgers. ¿Y qué ocurre? Pues que Aaron Rodgers evidentemente está pensando en él. Pero si es que eso es normal. Si es que yo no sé cuál es el problema de todo eso. Entonces él dice, bueno, vale, correcto, esto es lo que me estáis diciendo, ¿no? Esto es lo que me estáis dejando entrever. No me habéis dicho que vais a contratar un Cuerba cuando luego hemos conocido que muchos otros general managers lo han hecho, que tampoco lo tienen, que están obligados a hacerlo. Pero si con anterioridad has tenido esas líneas de comunicación, ¿por qué ahora no lo tienes? Entonces Rodgers evidentemente dice, bueno, ok, perfecto. Voy a jugar a temporada 2020 sin ningún tipo de lesión. Además él mismo a mitad de temporada en uno de los programas de Pat McAfee dice que su pierna que estaba lesionada desde 2018 está mucho mejor, está recuperada al 100% y que ha podido jugar mejor los dropbacks y demás. Pero Rodgers hace la temporada que hace. Rodgers pasa de hacer 26 touchdowns y 4 intersecciones a hacer 48 touchdowns y no sé si son 8 intersecciones o algo así. Y 5 intersecciones, 48 touchdowns y 5 intersecciones. Entonces claro, ahora Rodgers dice, bueno, soy el MVP de la liga, he sido 3 veces MVP en esta liga y ¿ahora qué pasa? Ahora tiene el futuro de la franquicia. El futuro de esta franquicia, que lleva tiempo diciendo que quiere jugar hasta los 40 años. Que no es que estuviera diciendo, bueno, si no me traen a este me voy, es que ya estoy harto. No, no. Lleva diciendo 3 años que quiere jugar hasta los 40 en Green Bay. Claro, ahora el general manager tiene la pelota sobre su tejado para ver qué hace y no pasa absolutamente nada, que es algo que he intentado explicar muchas veces. Si tu plan era este, si tu plan era preparar a Jordan Love para dentro de 3 años poder jugar y no contar con Aaron Rodgers, sigue con él. Sigue con él porque es tu plan. Te podrá salir mejor o te podrá salir peor. Pero si tienes ese plan, ahora, en este momento, tienes que seguir con él. Si ahora, como se ha dicho, que yo no lo creo, le han ofrecido una extensión larga y ser el coreback mejor pagada, es para automáticamente coger y decirle, bueno, váyase por la puerta porque usted no me sirve. Yo no me creo que haya dicho eso. Que haya hecho eso Green Bay porque sería, vamos, la repanocha que después de un año tú erigísse un coreback en primera ronda, hicieses una programación para dentro de 3 años y después de un año, porque tu coreback ha jugado en MP, le ofreces una renovación alta y le ofreces el coreback mejor pagado. Eso lo hago yo, desde mi casa, en la supermanager. No lo hace un general manager de la liga. Entonces, yo creo que todo esto se ha generado... ¿Lo has hecho por curiosidad, preguntarte? ¿Lo has hecho...? Yo sí, muchas veces. Vale, vale, vale. Sobre todo con Aaron Rodgers. Vale, vale, perfecto. Lo puedo vender. Vale, vale. Entonces, claro, la franquicia, con sus hechos, ha reconducido hasta esta situación. Y el jugador, como yo, claro, yo aquí tengo, quizás me viene de profesión, ¿no? Porque, claro, yo he sido jugador baloncesto, de profesional. Entonces, yo entiendo que haya dicho, bueno, pues ahora lo que yo quiero es garantizarme mi futuro. Ahora yo quiero ser el que va a decidir cuándo me voy de aquí y cuándo no. Porque soy el MVP de la liga. Porque soy el mejor jugador de esta liga en este año. Y porque he sido el mejor jugador de los Green Bay Packers en los últimos 13 años. Creo que me merezco ese respeto. Y me parece correctísimo. Y yo entiendo que la burbuja que es Green Bay Packers allí en Wisconsin... Green Bay Packers es una franquicia especial, es única. Y no es que sea mejor o peor que otra, es que es única. O sea, por cómo está montada la franquicia, por todo lo que ya sabemos... Y yo entiendo que la gente esté mosqueada con Aaron Rodgers. Si es que me parece normal. Si es que me parece lo más normal del mundo. Si es que entiendo que los medios de comunicación de allí, de Green Bay, de Wisconsin, estén protegiendo a la franquicia. Pero si es que es suya. Es su franquicia. No es de un dueño, es su franquicia. Y entonces lo entiendo perfectamente. Pero lo que me extraña es que nadie diga... Bueno, pues es que puede ser que la franquicia haya hecho cosas mal. Y que haya... Obligado, ¿no? Porque al final Rodgers, pues oye, tiene contrato. Y él podría haber dicho, bueno, pues voy a seguir jugando. ¿Vale? Venga, voy a seguir jugando hasta que me echéis. Hasta que me lesione como Jaguan James. Y la franquicia decida cortarme porque ya no le sirvo. ¿A qué lo podría haber dicho? Pero claro. Te dicen, no, es que la franquicia... Y Kutengas está mirando por la franquicia. Hombre, evidentemente, el que tiene la hermana y el de la franquicia, mira por la franquicia. El jugador, todos los jugadores, todos los jugadores, miran por su futuro y por ellos mismos. Y porque tiene que ser así, porque está así montado. Entonces, no sé por qué Aaron Rodgers es tan malo. Ya. Pero escúchame, con toda esa explicación que has dado, que me parece brillante como siempre, como el otro día el informe de Javi. ¿Tú le ves dentro o fuera? O sea, ¿tú crees que Aaron Rodgers puede estar en Denver, en Las Vegas, donde sea? No tengo ni idea en qué equipo puede terminar. ¿Pero le ves fuera? ¿O realmente tú crees que ese pulso se ha terminado y que ahora van a intentar lo mismo que ha pasado en Seattle? Vamos a recoger un poquito la sábana, no sé acaso, que se nos estropee la cama. Y a ver cómo acaba esto. Yo creo, yo lo repito muchas veces, la gente no me cree, yo soy seguidor de Green Bay y yo quiero que Green Bay gane todos los partidos posibles y todos los anillos posibles. Yo creo que va a volver. Yo creo que la peor opción es que vuelva. Para mí lo mejor sería que lo tradearan, que él se fuera a otro sitio y que Green Bay apostara por Jordan Love. Porque creo que es un Cuerba que tiene talento. Lo creo de verdad. Ah, y creo que en el sistema de Bad La Fleur puede jugar bien. Quizás no este año, quizás tampoco el que viene. Pero creo que si tú tienes ese plan, tienes que seguir con él. Y creo que si Rodgers vuelve al equipo, va a ser malo para los dos. Porque va a haber demasiado foco en lo que dice uno, en lo que dice otro, en lo que hace dentro del campo, en lo que hace fuera, en lo que va a decir. Y creo que va a ser un problemón para Green Bay. Y ahora mismo lo más fácil, y para mí lo mejor para Green Bay, porque yo quiero que Green Bay gane, es que Aaron Rodgers se vaya. Ganen, recojan cuatro o cinco rondas de draft importantes. Algunos jugadores enganchen también en el trade, y se empiezan a reconstruir desde ahí. Ha sido una pena. Tienes un equipo con Aaron Rodgers, capacitado para pelear por muchas cosas, pero hasta aquí hemos llegado. Pero la has liado. Claro, la has liado, exacto. La has liado, pues ya está, pero no pasa nada. Pues la has liado, pues no pasa nada. Mala suerte. Ahora, tu proyecto con Jordan Love, tienes que generarlo, tienes que construirlo. Pues venga, adelante, sin problemas, sin prisas. Y luego está la otra parte, Jordan Love, que nadie habla de él. O sea, tú imagínate a ese chico en su casa ahora mismo diciendo, es que yo no quiero. O sea, en una salida de Rodgers normal, sin ningún dramatismo, ya te iban a estar mirando con lupa, imagínate jugar. Un marrón, un marrón descomunal, vamos. O sea, es que tiene que ser increíble. Entonces, claro, toda esta situación es un problemón. Y yo sigo diciendo, el problemón viene desde las franquicias, pero no pasa nada. No pasa, de verdad, repito, no pasa. Sigue con ese plan. Sigue con ese plan. Deja marchar a Aaron Rodgers y tú sigues con tu plan de reconstruir la franquicia. Con paciencia, con un entrenador que a mí me parece muy válido, con un nuevo coordinador defensivo, que a ver qué nuevas ideas traes, y con tu proyecto. Y ya está, y aquí pasa y después gloria. Si es que no hay más, es que al final es todo un jaleo. Ahora, eso sí, como Aaron Rodgers vuelva, porque Aaron Rodgers es un jugador que tiene un carácter complicado. Y eso yo creo que nadie lo duda. De ahí a que sea una diva hay un trecho que yo no compro. Entonces vas a tener algún problema. Entonces sí que vas a tener algún problema, como sobre todo las cosas no vayan bien, se empiecen a generar más rumores. Yo pienso, yo creo, aquella fuente no iba a haber dicho. Porque Rubén acaba de cerrar el capítulo como yo lo cerré, que dije, joder, es que como pasen cosas raras, tanto Green Bay como Seattle van a tener un festival a la primera de... Pues fíjate, yo bien también, Rubén, la exposición que ha hecho, pero de la misma forma que la temporada, que tras el draft de la temporada pasada, lo primero que dije, y no sé si os acordaréis, dije, que claro, claramente Rodgers para mí es un profesional con su carácter, más o menos agrio para algunos, es un profesional y veréis cómo en esta liga se va a mostrar como tal. Y así fue, todas esas asperezas que se pusieron con la elección de Love, sin haber llegado a esta profundidad que ha llegado ahora, él salió y demostró ser un profesional. Pues yo estoy absolutamente convencido de que va a pasar lo mismo, de que ha habido unas asperezas. Él defendiendo una postura que puede ser, y es muy lícita, de acuerdo, tiene que defenderla, Green Bay, la suya, lo único que aquí ha fallado la comunicación. Pero si se da, que se tiene que volver a quedar ahí, vamos a volver a ver a un Aaron Rodgers profesional, a llegar al día de su trabajo, lo que se suele decir, a su oficina, y trabajar, y marcharse. Luego no tendrá que quedar sonrisas. Por eso te quiero, Luis. Por eso te quiero, Luis, porque eres más buena gente que el PAN, pero te has dicho que eso no va a pasar. Pero una pregunta, una pregunta, Luis. Sí, sí. Sí, yo también creo, yo también pienso que Aaron Rodgers puede jugar a ese nivel. Es un profesional, sí, sí. Y por eso, y vuelve a hacer 40 touchdowns, y mete al equipo en play o gana la división. Y ya, ¿ahora qué haces otra vez? ¿Qué haces con Jordan Rodgers? ¿Otra vez, otro verano? ¿Con lo mismo? Claro. Ese tema sí que es un tema que ha de solventar la franquicia y tal. Pero para mí, sinceramente, el problema no es el problema de si tiene culpa Rodgers o la tiene de la franquicia. Es que a estas alturas Rodgers probablemente debería haber salido en primera persona. Porque conoce lo que es la idiosincrasia de esa franquicia. Conoce todo el sentimiento de la gente. Bueno, está jugando sus cartas, Luis. Y si salir en primera persona, encabrona a la gente, sin motivo. Sin motivo, no. Él está haciendo lo que él quiere que tenga que hacer. Dime Iker y luego Javi, venga. Vale, sí, son muchas cosas. Entonces, bueno, a ver si estoy de acuerdo con algunas y estoy menos de acuerdo con unas cuantas más. Coincido, Rubén, en que Green Bay se equivoca, o General Maní se equivoca en la falta de comunicación en ese draft. Pero yo, en cambio, no coincido en que haya hecho las cosas tan mal. O sea, yo creo que no es ningún pecado que un general manager piense en el momento actual. Y creo que eso está bien cuidado, ¿no? Desde la llegada de Gute, los resultados son fantásticos, ¿no? Dos finales de conferencia. Esta segunda, que quizás si el entrenador tomó una decisión distinta a la que tomó al final del partido podría haber sido una Super Bowl. La anterior, no, ¿no? La anterior no tuvieron ni opción. Les pasaron por encima. Pero en esta, compitiendo. O sea, yo creo que ha sido capaz de construir un equipo que rinde ya. Pero para mí también es de general manager responsable pensar en el medio plazo, ¿no? Y creo que eso también lo ha hecho. Si es acertada o equivocadamente, el tiempo lo dirá. Pero no coincido tanto en esto de general manager, de super manager, ¿no? Los Patriots lo hicieron con Garópolo, les salió mal, lo traspasaron, ganaron más Super Bowls con Brady y aquí pasa y después, Gloria, no pasó nada. Sí, no fue en primera ronda y no subieron a por él. Pero Rubén, yo sí lo comparo. Yo sí lo comparo. Es que no, porque Garópolo, perdona, Garópolo es un pick sesenta. Que tú dices, bueno, hay que trabajar con él. Y no es un pick que te exija ponerlo de titular dentro de tres años. Ni creo que uno de primera ronda te lo exija, ¿no? ¿Rasad Penny cómo le ha salido? ¿Cómo le ha salido? Bueno, bueno, yo no creo. En eso estoy yo más con Rubén. Pero vamos a ver, un quarterback iba a salir entre los diez, o sonaba que podía salir incluso entre los diez primeros, va cayendo. ¿A ti ese jugador te gusta? Subes a por él, piensas que puede ser tu quarterback a medio plazo. Pues no está mal. Oye, Ponce, pues como Garópolo podría serlo para los Patriots. Y no fue. Jugadores de primera ronda que hayan salido mal. Podemos sacar aquí una lista y estamos hasta mañana. Bueno, pero yo creo que es mucho más complicado comparar eso. Yo no creo que Garópolo sea. La posición de quarterback no la puedes comparar con otra posición. O sea, tú si dices un quarterback, si sube. Que Green Bay sube en el draft a por un quarterback. Pero ¿ha salido ya mal Jordan Love? Todavía no, ¿no? Todavía no ha salido mal. Pero imagínate que… Bueno, la situación que tenemos precisamente con Garópolo en San Francisco… Pero tú cuando lo drafteas sabes qué jugador tienes, sabes que todavía no está preparado y sabes que ha caído por eso. Bueno, pero San Francisco ha subido a por un quarterback porque quiere que juegue ese quarterback. Vale, que Garópolo… Quiere que acabe jugando, no que juegue ya. Si eso desde el principio lo dijeron. Bueno, pero es que todos estábamos diciendo… Claro, y a Garópolo le dijeron, oye tío, que sepas que vamos a por esta, entonces… Y Brady ganó varias Super Bowl más y lo acabaron traspasando. No se acaba el mundo. Y si esto sale mal… Pero sí es lo que yo he dicho. Claro, estamos en la misma página. Que sigan con ese plan. Que sigan con ese plan, que no pasa nada. Que es un plan que tiene el propio General Madrid, que lo siga. Pero que si ahora Rodgers… Imagínate que vuelve ya hace un temporada. No creo que se acabe el mundo por traspasarlo. Quiero decir, por traspasar a Jordan Love y seguir con… No, hombre, no, pero menudo lío otra vez. Claro, tú tienes un equipo de 3-3 que ha llegado a la final de conferencia… Claro. Y tu off-season no te dice que está reforzando ese equipo. Es que tú imagínate… No sé… A ver, ¿vosotros creéis que si Aaron Rodgers vuelve a hacer en 2020 una temporada de 26 touchdowns, 5 intersecciones, el equipo gana 13 partidos y llega a la final de conferencia? Es que es el doble su rendimiento. Bien, ¿y si se lesiona como se venía lesionando? ¿No es responsable tener un quarterback por si eso pasa? Porque venía arrastrando lesiones. Fantástico, este año no las… Joder, por favor, déjame terminar una frase. Una. Vale, vale. Por favor. Vale. Un quarterback que venía arrastrando… Eso tú mismo lo has dicho. Que venía arrastrando lesiones. Si en vez de recuperarse y jugar toda la temporada… Es una posibilidad que se vuelva a lesionar. Tu responsabilidad como general manager es tener eso en mente. Hay un quarterback que te gusta, que ha caído en primera ronda, subes a por él. ¿Qué tendrías que haber tenido mejor comunicación? Eso te lo compro todo. Pero que sea una decisión correcta o incorrecta todavía no lo sabemos. Pero el problema son las formas. O sea, si hubiesen hecho… Pero es que eso te lo he conseguido desde el principio, Ponce. Tendrían que haber tenido mejor comunicación. Te lo concedo. Es que estamos donde estamos, pero estamos donde estamos por las formas. Voy a responder a lo de… Todos comunicaciones, chaval. Responde tú y voy con Javi, venga. Vale. Si tú construyes un buen equipo, como el que ha construido, y cae Rodgers, Jordan Love, que es tu prueba de futuro, puede salir a jugar. Jordan Love no se vistió ni una sola vez en todo el año. No es que fuera el backup de Rodgers y que estuviera ahí para jugar. No, no. Es que tú sabías que ese quarterback no estaba para jugar ese año. O por lo menos lo debes de saber. Cuando tú haces el scouting de un jugador, tú eso lo sabes. Entonces, en el supuesto de que tú dijeras, es que voy a elegir al quarterback porque a lo mejor Rodgers se me lesiona, además. Algo mal has hecho si el entrenador no le viste en todo el año a Jordan Love. Pero es que yo pienso que están pensando en él a corto o medio, no para ponerlo ya. Desde el principio la elección es… La elección también, que el general Maier también tiene que pensar en que Aaron Reyes se puede lesionar y que puede necesitar a alguien. Pero si ese alguien no se ha vencido durante todo el año, no está preparado para jugar. Pero es que yo no te digo que… Desde el principio he dicho que no es para ya, sino para el corto o medio plazo. Es decir, tienes un quarterback que se viene lesionando. Si este año, en vez de eso, sigue arrastrando esas lesiones, quizá te tengas que pensar eso para dentro de unos años. Que eso es lo que yo discutía contigo el otro día, pero el tema es que, coño, vístelo, que este tío tenga protagonismo, que esté al lado de Rodgers. No, 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 desarrollalo, desarrollalo como jugador, ya llegará su momento. Pero es que no lo han hecho, no lo han hecho. Que no lo han desarrollado, no lo sabemos. Que te tengo muy callado, te toca… No, esto, joder, con todo lo que hable el otro día, alguna vez me toca callarme también. Vale, gracias, Javi Gómez, hasta aquí la intervención. No, no, quiero decir dos cosas. Lo primero, una información, porque vamos intentando desgranar en cada podcast o cada cuatro jinetes lo que ha ocurrido de nuevo en los últimos dos o tres días desde el último programa. Y solo ha pasado una cosa, pero es llamativa, por la cantidad de contradicciones que hay en esta historia. Y luego es importante por la fuente. La fuente es local, es el Milwaukee Journal Sentinel, pero estamos hablando del periódico más vendido en todo el estado. Es decir, que no es un pequeño bloc, que no es un… Y lo que dicen es que Green Bay está pidiendo en las demandas de trade un quarterback. ¿Esto por qué es importante? Porque sería contradictorio con el discurso oficial que hemos oído estas semanas de Green Bay, de Aaron Rodgers no se vende. Yo creo que todo el mundo está jugando con cartas marcadas. Igual que cuando Rodgers dice, yo me quiero quedar allí en Kentucky, yo estoy encantado en Green Bay, yo no sé cómo lo dice. Pues en el fondo creo que está pensando lo que dice Rubén y con todo el sentido. Y que Green Bay está diciendo, nosotros queremos que se quede y con la otra mano están escuchando. Con eso, ¿qué quiero decir? Lo primero, que me flipa cien yardas y que estoy encantado de que esté aquí Rubén, porque como luego la gente no se entera de cómo funciona esto y empieza a decir tontunas en redes, yo me alegro un huevo de que esté aquí, de que lo hayamos escuchado y de que no, no te lo digo. Un abrazo enorme, un abrazo enorme a la gente en redes. No, no, coño, hay uno, joder, Ponce, vamos a ser claros, hay un huevo de gente, el 99% que entiende lo que es esto. Y siempre hay alguno que no lo entiende. Y la presencia de Rubén aquí, y que lo estemos hablando con esta calma y con este buen rollo, demuestra a ese 1% que lleva razón en el 99. Y yo lo sé, lo quiero decir especialmente a Rubén, que me alegro un huevo. Y dos, y resumiendo, como yo he opinado mucho, mucho, mucho sobre este tema en las últimas semanas, me parecía más importante lo que he dicho que ponerme a hablar ahora de Aaron Rodgers. Lo de los errores de Green Bay no solo es evidente y lo pensamos todos. Yo creo que la clave es que la franquicia lo ha dicho públicamente. Ahí es cuando la franquicia dobla la rodilla, y es una franquicia orgullosa. Y lo dicen, lo dicen, y lo dice Gutekunst en una entrevista, no lo dice él de las toallas. Entonces, yo sí que he hecho en falta un poquito de claridad por parte de Aaron Rodgers, pero quiero marcar aquello en lo que estoy de acuerdo. Y estoy plenamente de acuerdo en que lo peor para Aaron Rodgers y para Green Bay es arrancar juntos esta temporada. Igual que lo pensaba, en eso estoy de acuerdo contigo, Ponce, para Wilson y para Seattle. Otra cosa es que yo crea que es lo que va a ocurrir. ¿Por qué? Y aquí intento dar una explicación a esa contradicción que creo que inteligentemente Rubén apunta. De, oye tío, si tu plan era este, sigue con tu plan. Es que es evidente que, si yo aquí defiendo un poco la línea Gutekunst, por así decirlo, porque es verdad, es que la defiendo desde el principio. ¿Tú te acuerdas Rubén cuando discutíamos sobre si Rodgers había tenido tres buenos años o no? En el fondo yo creo que lo que piensa Gutekunst es un poco por lo que defendíamos algunos. Que tenía la mosca detrás de la oreja, no Rodgers está acabado. Correctísimo. Si no, oye, a lo mejor, a lo mejor aquí está empezando un momento ya donde Rodgers no va a ser. Y yo el otro día lo dije y yo me la como. Y es obvio que Gutekunst se la come. Por eso llega la contradicción. Porque Gutekunst le cuesta mucho como general manager, que es, y todos tienen que ser un poco pragmáticos, porque los idealistas pueden ser los entrenadores, pero el general manager no es. Joder, es que este tío es MVP. Estarías haciendo algo que no ha hecho ningún equipo en la historia. Creo recordar de memoria que dos MVPs no han continuado al año siguiente porque se retiraron. Ninguno ha sido tradeado. Entonces, claro, el peso que tiene sobre la cabeza Gutekunst, y ahí es donde yo creo que lo que está haciendo Gutekunst, Rubén, pero no tenga ninguna duda, es recoger todo el cable que puede a la mayor velocidad posible. Es que hay una contradicción, claro que la hay, y hay errores. Y creo, y aquí ya cierro, y son tres palabras, sí que creo que hay más errores de Aaron Rodgers de los que tú has señalado, pero como yo ya los he señalado otras veces, me apetecía subrayar hoy en lo que estamos de acuerdo. Dime alguno. No, no, por ejemplo, para mí uno muy claro, muy claro, muy claro, es lo que hace al terminar el partido, la forma en la que él resume la derrota contra Tampa y la actitud después de la derrota. Pero creo que entrar ahora en eso es alargarnos más. A mí me apetecía más subrayar aquello en lo que estoy de acuerdo contigo. Alargarlo no, Javi, porque esto, por ejemplo, sí que me puede servir en esta defensa ultranza que tengo con el jugador, porque él me manda billetes, me manda billetes a mí en un sobre, para que yo aquí en España lo defienda. Pues comparte, comparte, cabrón. Alguno lo debe de pensar que a mí si Rodgers me manda billetes en un sobre, para que yo lo defienda aquí en España, porque está pendiente de lo que yo digo o hago. Te damos luego un número de cuentas de 100 yardas, tío. Rubén, no te preocupes. Cuando se dice que Aaron Rodgers no sabe hablar, es verdad. Aaron Rodgers ha hablado, ha hablado mucho. Y cada vez que Aaron Rodgers habla, es para que le caigan palos. Y es que eso es así. Y eso es que está demostrado. Cuando acaba la final de conferencia, Rodgers dice que él, o sea, si yo no recuerdo mal, dice que él creía que podía haber corrido ese balón en tercer down, pero que creía que iba a haber un cuarto down. Y dice, no es mi decisión hacer el pan. Pero también dice, entiendo que quedaban dos minutos y que la idea era hacer el fútbol para que la defensa me devolviera el balón. Lo dice en la rueda de prensa. Y vuelve a decir, no era mi decisión. Entonces, claro, lo dice Rodgers. Y Rodgers ya va en contra del entrenador. El otro día tuve una charla con Alejandro Villanova. Y Alejandro Villanova es un tío que a todos nos cae de miedo. Y el tipo dice, es que estaba hasta las narices de tener que defender 70 pases con un Cueva que no se mueve. Y lo dice riéndose y todos nos reímos. Y jolín, qué transparente que es y qué buen tipo que es Alejandro Villanova que te cuenta cosas que tal. Lo hace a Rodgers y le caen los palos porque es que ha puesto o se ha metido con el entrenador en un momento que era malo y demás. En Estados Unidos, en el deporte de Estados Unidos, y yo creo que todos nosotros que seguimos eso de deportes, y tanto la NFL, la NBA, o alguno que seguirá el béisbol y el hockey, estas notas, estas ruedas de prensa, están a la orden del día. Se dicen 1.500 veces. Hemos oído a LeBron James criticar a David Bradd. Hemos oído a Kobe Bryant meterse con Phil Jackson. Incluso a Pau Basol lo hemos visto estar en contra de alguna de las decisiones de Phil Jackson. Y no pasa nada. Si es que estamos acostumbrados a que aquí en la Liga Santander pues salga Zidane y te diga que Marcelo no estaba por decisión técnica porque tenía unas molestias. Vamos a ver. No. Entonces, allí se sale y se dice lo que se siente y al que no le guste, mala suerte. Ya luego, dentro, o fuera, o cuando sea, hablarán. Rodgers, la sensación que yo tengo, no lo sé. Claro, pero al que no le guste, mala suerte. Yo tengo la sensación que a Green Bay no le gusta, pero no pasa nada. Simplemente creo que eso no cayó bien dentro. Creo que no cayó bien dentro. Pero si Rodgers está encantado con Madla Flair. La sensación que yo tengo es que está maravillado con él. Si es que le ha llevado a jugar. Y de hecho es Madla Flair quien está, yo creo, jugando un papel jodido de intentar... Claro, claro. Porque es quien está siendo más claro en las declaraciones atar los cabos entre la franquicia y Rodgers sin que no va el MVP. Está desesperado porque vuelve a Aaron Rodgers. Sin ninguna duda. Una cuestión de comunicación. Hay que entender eso también. De vez en cuando tenemos que entender que quizás a nosotros no estamos acostumbrados a ver ese tipo de declaraciones. Pero son declaraciones que se hacen. Y ojo, que las podía haber evitado. Pues a lo mejor. A lo mejor podría haberse dicho, pues mala suerte. Nos equivocamos y ya está. Pues lo podría haber dicho. Pues yo qué sé, pues sí. Sí, por su carácter, pero sí... Pero claro, él sale, dice lo que piensa. Y yo creo que lo dice con todo el respeto al mundo. Porque dice, entiendo que la decisión era esta. Pues ya está. Pues se ha acabado. Pues mira. Luego ya suelta lo de que hay muchos jugadores. A lo mejor no sabemos lo que vamos... Que me parece que es más importante. Porque ahí sí que está dando alguna pista sobre lo que puede pasar, ¿no? Sí, sí. Que no son dueños de su destino. Claro. Entonces, jodí, me resulta que cada vez que habla él, sea para... Porque... Para... Otra cosa es... Para Mario. Por ejemplo, el vídeo que yo hice en el níquez de los que hizo el día que ganan contra Bills en 2018. Eso sí me parece mal. Porque eso sí que es un ataque directo hacia Mike McCarthy. Eso sí me parece mal. Y no pasa nada. Has salido y la has atacado directamente porque has dicho que el game plan era malo. Eso es una cosa distinta a lo que pasó. Pero al igual que pasó eso, también Rodgers salió diciendo y el propio Mike McCarthy, que bueno, que lo habían hablado, que se había solucionado y demás. Y ya está. Entonces... Lo que pasa, Rubén, que has hecho muy bien en tocar ese punto por ir rematando, pero porque... Digo que me toque ahí. No, no. Tú te tienes que ir y nosotros. El currículum de Rubén... Digo de Rubén, perdón. No, no. No sé qué sentido que estamos jodidos. No, no. El currículum de Rodgers ya le trae o viene arrastrando de una posición de... ¿Cómo te diría yo? Entrecomillado, ¿eh? Que nadie me malinterprete. Pero de chico antipático. De chico antipático y de ser un poco... Como Kobe Bryant, como Michael Jordan, como tantos grandes del deporte. Si es que... A mí me ha encantado siempre. He dicho que tiene un carácter complicado, pero que de tener un carácter complicado de... Joder, es que se lo ha ganado, joder. Como se lo han ganado esos otros que habéis nombrado. Si es que... Esto trata de eso, ¿no? De ganarte el respeto de que... De que tu franquicia en un momento en el que, como decía Javi antes, que se lo iba a decir, que se me ha olvidado, decía Javi antes que Gutenberg se había creído toda esa... Toda esa historia de que Rodgers estaba en declive. Que cuando todo eso pasa, cuando todo el mundo está hablando de ti, cuando vi artículos en... No sé si eran en PCF, en Profitual Focus, o no sé dónde fue, que ponían a Rodgers como el décimo, el noveno mejor Cuerba de la Liga. O sea, cuando en ese momento todo el mundo te está diciendo que ya no eres el que eres, la sensación suya es que la franquicia... Y yo entiendo que él se sienta traicionado que diga, joder, ahora, que es cuando yo necesito que vosotros me ayudéis, me drafteáis un Cuerba... Completamente de acuerdo. Pero igual que es legítimo que la franquicia que habrá hecho, coño, el evento de los días, que habrá hecho sus 100.000 análisis, diga, hay una posibilidad, hay una posibilidad de que se nos esté acabando la pócima de Arroyo. Pero ahí vamos al... Síguelo, síguelo, no pasa nada. Ha sido el MVP, joder, te has tallado, el sol, nos oye. Lo vendo, me hago todos los picks que pueda, me llevo las hostias de la gente, porque si vendo al MVP me las voy a llevar, pero voy a construir mi proyecto, que es lo que tenía en mente el año pasado. No puedes cambiarlo todo en un año porque el Cuerba sea el MVP. A mí eso no me parece que sea de buen general manager. Hombre, sí, 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 claro, sí que puedes, igual que te quieres cargar a Nagy, luego a lo mejor este año le has venido la diosa a ver con lo de Justin Field, Justin Field luego resulta que es el Patrick Mahomes de esta camada, o quien sea, quiero decir, el mejor quarterback, y te comes a Nagy hasta en la sopa y lo tenías que haber puesto en la calle, creo que estábamos todos de acuerdo el año pasado, pero esto es ya el puro pragmatismo del deporte, claro que sí, las cosas cambian, tú puedes cambiar tu estrategia. Tú puedes cambiar, tú puedes cambiar tu estrategia, pero alguien te tiene que decir, oiga, ¿y qué hacemos ahora con la primera ronda que nos hemos comido aquí? Ah, claro, si es que es lógico, si en eso yo te lo compro, claro, pero es que lo pueden vender como decía Iker, perfectamente. Errores en primera ronda, ha habido millones. No tiene por qué ser un error, Pero es que tu prueba tiene 38 años, no tiene 25 para que diga, bueno, pues tengo 10 años de margen para arreglarlo. A Brady le pillaron a Ankyl Harry y salió fatal, no pasa nada. Qué importancia tiene la comunicación, amigos. Y se fue el año siguiente. Bueno, se fue él, pidió armas y no se las dieron y se fue. Aquí no tengo un equipo que me vaya a dar la oportunidad de esperar por el título, me largo. la dejó su contrato y se fue a otro sitio, está bien. Claro. Sí, y era también un cansancio que puede ser también lo que le esté ocurriendo a Rodgers. Todas las relaciones se desgastan, han pasado muchos años y es jodido mantener toda, igual luego el pique también con el propietario, es que son muchas cosas, muchas conversaciones y es normal que haya un desgaste y más en un deporte como el de ahora donde hay tanto cambio y con el ejemplo de la NBA. Yo es que creo que es una cosa que no es tan dramático, no es tan dramático. Ni que uno cambie de opinión ni que terminen separándose ni que sigan, pero claro, si siguen, obviamente, cada mirada, cada sonrisa, cada gesto se va a multiplicar por mil y eso es jodido de sostener 17 partidos de Regular Season. Dejadme que despida Rubén que le van a echar de casa si no va a buscar a su criatura. Así que, un abrazo enorme Rubén y un abrazo por tu rato. Un abrazo para todos. Gracias Rubén. Una pequeña pausa, rematamos que tenemos también a Mo y tenemos Saks y todo, es que se nos ha pasado el programa volando, nos llevamos una hora. Bueno, dejamos lo de los quarterbacks para el próximo 4 Jinetes. Para el próximo, claro, no hay problema. Venga, seguimos 100 yardas. Escucha 100 yardas y anota un touchdown. ¿Queréis rematar algo? ¿Iker, Javi, Luis o Iker, Luis, Javi, me da igual? Yo, rematar, no entrar más en los detalles y tal, que creo que son muy evidentes, para mí es un absoluto, un absoluto tema de comunicación, pero por ambas partes. En eso lo dices en lo que todos estamos de acuerdo. total, exacto. Es un tema de comunicación. Buenos profesionales en la parte de comunicación de Rogers y buenos profesionales en la parte de comunicación de la franquicia, lo arreglas todo. No es que reivindiquen la profesión, está claro, pero te aseguro que se arreglaría todo. ¿Iker, alguna cosa más? No, yo solo que creo que discrepar es bueno, creo que dar diferentes puntos de vista es bueno, creo que no hay una sola realidad, creo que nadie tiene la verdad absoluta, no yo, nadie, y creo que discutir, creo que nos ayuda a ver el tema mucho mejor, solo eso. Bueno, pues para que veas cuánta razón tienes, vámonos con Moy, que veréis el palo que le mete a Aaron Rogers. ¿Qué pasa, Moisés? ¿Qué tal, José? ¿Qué tal, jinetes? ¿Cómo estáis, yarders? No, no me olvido de vosotros, encantado de que, de que te hayas acordado de mí y muy agradecido por la invitación para poder aportar mi punto de vista acerca de las últimas noticias y también del desarrollo de acontecimientos que se han venido produciendo en las últimas semanas en esto del mundillo del fútbol americano, el, el emparrillado, ¿no? Bueno, voy a empezar con el culebrón Aaron Rogers, sí, 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 el cual me parece que no llega a su fin y tenemos nuevo episodio cada cuatro o cinco días. A ver, yo francamente creo que Rogers lleva más de un año enfurruñado con los Packers desde que la gerencia de Wisconsin le eligiera a Jordan Love en el número 26 del draft de 2020. Con todo lo que admiro a la corrupción de Green Bay, yo le diría que ya está bien, que basta, que llorar a la llorería. Tío, en serio, supéralo ya. Eres un jugón, un jugón espectacular. Nadie ha puesto en duda ni tu puesto ni tu jerarquía en Lambo. El general manager de los Packers, el vilipendiado Brian Guttencust, está más que legitimado en pensar y trabajar en lo que va a ser un futuro más cercano que lejano y puede que Love sea tu sustituto natural y como digo, muy legitimado y ilícito que el GM esté ya pensando en lo que es el futuro. Por cierto, y para poner todo esto en contexto, los siguientes que cumpla Roger en diciembre son 38. Por lo tanto, ahí lo dejo. Curiosidad y mucha es la que me entró al enterarme que Urban Meyer volverá a reunirse con Tim Tebow Jacksonville después de los años que ambos disfrutaron juntos en la Universidad de Florida y bueno, no solo es curiosidad, a mí particularmente me da la sensación de que un tufillo a operación de mercadotecnia destila todo esto. Los Jaguars se hacen con el flamante número uno del draft, Trevor Lawrence, como nuevo coreback de la franquicia, por cierto, magnífica cobertura, chicos, en el draft, decía, ¿dónde me he quedado? Sí, que los Jaguars se hacen con el número uno con Trevor Lawrence como nuevo coreback de la franquicia y a Tebow, no lo olvidemos, ex coreback con Meyer en los Gators, le trae como tight end, sí, sí, como tight end, tras seis años desvinculado de fútbol americano y tras su intento de asaltar la gran desliga de béisbol, habiéndose limitado Tebow a jugar con el filial de los New York Mets, en el filial, categorías inferiores, vaya. Insisto, me suena movimiento para crear expectación, hype, que diría Sagasti, o llamadlo como queráis, es un lugar, en un lugar, mejor dicho, en un lugar como Jacksonville que necesita de fuegos de artificio para volver a crear y generar un interés parecido a aquel que lograron cuando perdieron en el partido por el campeonato de la americana en 2007 ante los Patriots, seamos sinceros, todo este ruido está siendo una inyección de dólares de cara a la renovación de abonos para la temporada 2021 de los Jaguars, luego, me dirán que soy pragmático, pues sí. Venga, termino, termino con el calendario de 2021 que se hizo público el otro día por parte de la NFL y con esas 17 jornadas en 18 semanas que nos tienen a todos gaga. Obviamente, se nos han ido todos los ojos a esa cuarta fecha, a la del domingo 3 de octubre, Sunday Night en Prime Time para más señas en las que el hijo pródigo regresa a casa. El hijo pródigo, siendo Tom Brady, con su primo, con su socio, Rob Gronkowski, que también vuelve a Foxborough para enfrentarse a los Patriots y a su padre putativo, Bill Belichick. No quiero ni pensar, tiempo habrá, desde luego, de aventurarme a imaginar cómo puede ser el tratamiento con el que cubran todos los aulas deportivos y medios de comunicación la semana previa a semejante duelo. Eso sí será hype. Cuidaos mucho, chicos, precaución y prudencia, que esto no ha terminado todavía, pero sobre todo, sobre todo, mucha salud. Un beso grande. Gracias a Moisés Molina. Lo ha llamado llorón, lo ha llamado llorón. Lo digo para que veáis que aquí hoy hemos tenido todo el abanico de opiniones y de pensamientos en torno a esta movida. Bueno, nos queda mucho, mucho que hablar de programa, desafortunadamente, nos queda poco. Vamos a ir con los sacs de Javi antes de irnos en esos 30 segundos finales. Que cada uno diga lo que quiera. No sé, empiezo contigo, Iker, venga, va. Estoy repasando un poco todo y yo lo que tenía... ¿Lo hemos dicho todo o no? Yo lo que tenía está dicho, así que... Es que, claro, tenemos lo de los quarterback rookies, el minicamp de los rookies y demás, pero esto lo tenemos que llevar a los cuatro. Y nos faltan las ardillas antes de irnos, Javi. Ah, bueno, claro. Pero vamos, no hay duda. Vosotros sabéis quién es Ben Cleveland. Claro. Ben Cleveland, apodado Big Country, es un nuevo guard que han cogido de Georgia, que han cogido los Ravens. Entonces, aquí el amigo, claro, Que lo han sacado de las cuevas, ¿no? Se conoce, pues más o menos. El chico dice que él creció que cuando no sabía andar ya iba a cazar con su padre y que vivía en un sitio muy rural. Y entonces, claro, hubo una historia que contó en high school que el otro día repitió en rueda de prensa y que se ha convertido en el favorito de todos los aficionados de los Ravens porque dice, pues yo vuelvo un día con ocho años y recordad lo de ocho años, pensad en alguien en la familia que tengáis con ocho años. Dice, y tenía hambre pero no había nada de comer, no quería molestar a los abuelos, vi a dos ardillas en un pino, cogí, no sé si dijo, entiendo que una escopeta, cogí un calibre 22, ¡BIM! Sí, sí. Cogía las ardillas y me las freí. Y desde entonces me gusta mucho y dice, y cuando no tenía carne de ciervo en casa, pues sí, yo siempre tenía alguna ardilla allí puesta a secar que me la echaba. Dice, pero es verdad que es difícil pelarlas, porque siempre se quedan pelos y hay que saber pelarlas. Entonces, claro, aquí el amigo salido de Tocóa, Northern Georgia, pues, porque él dice que no le gusta mucho lo que dan de comer en el norte de Estados Unidos y que a él le va más las cositas con sabor así directamente del bosque. Entonces, lo de la historia de la dieta de la ardilla, pues os imagináis lo famoso que se ha hecho en Estados Unidos y yo ya me he convertido en fan del amigo. Yo no. En fin, qué loco. Qué tarao, pero qué tarao. Yo quiero de esos en mi línea ofensiva. Muy bien, ahí, todos los días. Jones, ¿tus 30 segundos o has dicho todo lo que querías decir hoy? 15 segundos para decir que estoy encantado con este programa, con las perspectivas que cogemos. De verdad, estoy en el mundo de la comunicación, analizo muy de a fondo esto, por más que aquí estemos todos de cachondera, divirtiéndose tal, pero de verdad el enfoque al final tiene que ser algo lúdico, algo que aporte valor desde diferentes perspectivas. Hoy quiero resaltar este punto y se ha demostrado. Una visión del otro día, otra visión hoy, que juntas tienen puntos comunes, discusiones, o sea, Dios, que me encanta, tío, no sé. ¿Podemos alargar? Te agradezco, mira, como general manager de esta franquicia, te agradezco tus palabras. Súbeme el sueldo y ya verás. Pero te estoy diciendo, estoy mirando otros running backs que lo sepa. Tú subes el sueldo, mira que cuántas veces acabo así. Como siempre, que es un placer y un gusto. Un abrazo. Nos vemos y nos escuchamos esta semana a través de los cuatro jinetes y vamos a hacer esa historia pendiente que teníamos con los quarterbacks. Estará también por ahí pasando Kenneth Garay, tendremos Alfredo Tame desde México, que por cierto, hay que hablar con calma en el próximo podcast, a ver si conseguimos engañar a Tame, que por horarios el podcast le va más justo. Pero cómo empiezan a destacar chavales mexicanos intentando abrirse camino, por ejemplo, en Dallas, por ejemplo, en la NFL, en San Francisco. Dile a Tame que nos consiga uno y charlamos con él en los jinetes. Pues eso es lo que nos encantaría, a ver si por, ya sabes que el cambio horario es lo que nos tiene locos, pero a ver si lo hacemos y tenemos un punto de vista también de cómo la expansión hacia México se está haciendo a través de lo que nosotros siempre habíamos dicho, de tener jugadores propios, como en su momento pues la han roto, por decir algún nombre, Gasol en la NBA o los muchos que han pasado por ahí. Pero bueno, ahí lo dejamos. Señores, un gusto. Gracias Javi, gracias Iker, sagaz chicos siempre. Gracias señor Luis Jones. Nos quedamos con los Saks, estos 100 yardas. El cierre a 100 yardas se lo pone Javi Gómez y sus Saks. ¿Qué tal chicos? Seguimos, esto se va, se va poniendo interesante, ya hay briznas de hierba en las botas de algunos jugadores, ya hay mini camps de rookies, o sea que ya empezamos a tener un poquito más de feedback y seamos serios, un poquito más de mandanga para Saks. New York Giants, Saks, este es un Saks con cariño, a ver, va con energía porque el Saks hay que darle con energía, va con cariño, yo le tenía, reconozco, especial afecto a Kelvin Benjamin como receptor especialmente en los Panthers a pesar de que era más vago que la chaqueta de un guardia y un poco gorderas también, tenía tendencia a sobrepeso, pero lo de ficharlo como tight end que es lo que han anunciado los Giants suena raruno. Jai Van Ingram, el tight end titular de los Giants, nadie daba un duro porque siguiera esta temporada y ahí está, por cierto, es casi un receptor más y sabemos que al menos Benjamin no va a dejar caer más balones que Ingram, eso es bueno, pero que no lo sé, llamadme loco, que igual Saks Van Barkley está esperando a que alguna vez en la vida le pongan un tight end que bloquea por delante, que le abra un poquito más de hueco, que le proteja un poco, en fin, ya veremos, pero suena a experimentos raros y hoy los Saks van de experimentos raros, por eso vais a entender lo que viene. Urban Meyer, Saks, decíamos que no está la liga para frivolidades el otro día en el Saks, pues boom, elige un running back en primera ronda Travis Etienne y atención, porque si nos creemos lo que ha dicho Etienne tras los primeros entrenamientos, le ha dicho que va a jugar de receptor, pero esperaos, de receptor 1, de wide receiver 1 y no es broma, que os juro que lo ha dicho, bueno, yo todavía no termino de creérmelo, porque si me lo creo me espanta aún más, le cogen en el 25, en el 27 sale un tipo que va para estrella que se llama Rashad Bateman, en el arranque de la segunda ronda los Jets cogen a Elijah Moore, a ver, que igual luego Travis Etienne va a ser mejor que Julio Jones, que no lo sé, pero que suena rarísimo, yo creo que más bien lo que están buscando es un jugador que sea un poco combo, es decir, que sea un running back que sale a recibir pero que pueda jugar de receptor puro, a lo mejor un poco estilo Camara, pero no hay que olvidar que los Jaguars tienen del año pasado exactamente ese prototipo de running back que es la visca Xenol, en fin, que Urban Meyer se nos está poniendo extraño y por eso atentos Urban Meyer re-sack no se os ha rebobinado solo el podcast no os preocupéis por eso he puesto el re- segundo mandoble esta vez por el show de Tim Tebow contábamos pues eso que sonaba un poco a reality el otro día y que lo de Meyer pues que yo que sé que parecía un poquito para la galería en plan Gruden ¿cuál es el resultado de esto? pues a lo mejor en las próximas horas ya llegó hasta tarde con el sac y ya han dicho que le cortan o que sí que le fichan no tengo ni idea pero no pasa nada ¿cuál es el resultado? noticias filtradas de que parte del staff de los Jaguars no da crédito a que este tipo esté a punto de fichar noticias filtradas de que algunos jugadores no dan crédito de que este tipo vaya a estar en la plantilla yo quiero que le vaya bien a Urban Meyer a mí los Jaguars les tengo mucho cariño pero esto empieza a pintar rarísimo y todavía no ha empezado un abrazo y más SACS la semana que viene vive la emoción del fútbol americano en la serie ¿qué os pasa? 100 yardas tu podcast de fútbol americano actuáis como si nunca hubierais jugado al fútbol esos tíos no valen nada respiran igual que nosotros sudan igual que nosotros sigue con nosotros todo lo que pasa en la NFL apuesta en nuestra quiniela entrenar dos veces al día nosotros entrenamos dos veces al día con 40 grados entérate de todas las novedades disfruta de una nueva entrega cada martes desde las 6 de la tarde las 5 en Canarias quiero que os llevéis por delante todo lo que se mueva incluso a los árbitros entra en la aplicación de la cadena SER en iTunes y en iVoox y anota un title ¡Suscríbete al canal!